Tú escuchas Candelazos Tropicales Guapería no deja nada, guapería no deja nada Este es el ritmo de los violentos Este es el ritmo de los violentos Tú escuchas Candelazos Tropicales Guaguacó, de los violentos Ven a bailar mi morena que yo me siento contento Guaguacó, de los violentos Oye ya llegaron los guapos y se pudo el elemento Guaguacó, de los violentos Déjate de bochinche conmigo que yo me voy pa' acuvento Guaguacó, de los violentos Tú escuchas Candelazos Tropicales Tú escuchas Candelazos Tropicales De los violentos Ven y ven y ven para bailar, para bailar cosa buena Guaguacó, de los violentos Oye ya llegaron los guapos y se pudo el elemento Guaguacó, de los violentos No quiero que yo me voy pa' acuvento No quiero que yo me voy pa' acuvento Guaguacó, de los violentos Tú escuchas Candelazos Tropicales No quiero que yo me voy pa' acuvento